Buenos días padres de familia y niños, mi nombre es Elizabeth Díaz, soy la profesora de piano de la sede Modella en el grupo de los niños pequeños. Este video contiene información para explicarles a ustedes cómo abordar el piano, cómo abordar la partitura y cómo ubicar las notas. Entonces, lo primero que les quiero explicar es qué es un octavo. La octava en el piano es la sucesión de ocho teclas blancas y cinco negras. ¿Cómo ubico un do? Bueno, resulta que tenemos dos teclas negras y tres negras. Siempre cuando tenemos la agrupación de las dos teclas negras, vemos que a mano izquierda tenemos siempre el do. En el piano muchas veces tenemos una octava, otra octava y otra octava. Cada octava tiene un rango sonoro totalmente diferente. Hay sonidos graves, medios y agudos. Esa es la amplitud del sonido del piano. Pero hoy vamos a trabajar desde este teclado de papel, vamos a trabajar lo que es la octava del do central. A partir del do central, hacemos do, re, mi, fa, sol, la, si y do. ¿Por qué no colorea esta? Porque ahí arranca la otra octava. Me voy a encargar solamente de esto por el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ya sabemos qué es una octava. Papás, si ustedes no tienen el piano o la organética de juguete que muchas veces algunos papitos me han comentado que sus hijos tienen, entonces vamos a copiar esto tal cual está, lo vamos a plasmar en una hoja blanca y lo vamos a hacer tal cual, así como está, como lo ven. Si no, bueno, pueden hacerle un pantallazo a la imagen o simplemente van a internet en imágenes como subían en este aspecto, encuentran diferentes imágenes. ¿Listo? Entonces, hasta el momento ahí explicamos lo que es la octava, ¿no? Cómo abordamos las teclas en el piano, cómo nos ubicamos, espero que haya sido clara la explicación de a partir de cuándo empieza el do. Recuerden, siempre dos teclas negras, inmediatamente al lado izquierdo de la primera teclita negra está el do. Siempre. No se vayan a confundir que hay que acá está el do o que hay que acá está el do. ¿Listo? Recuerden, son solo dos teclas negras y al lado izquierdo está el do central. Bueno, ustedes, como se dan cuenta, en el cuaderno de apuntes de los niños siempre les estamos pegando a los niños partituras, la partitura, el pentagrama con sus colorcitos. La idea es que ellos se vayan acercando a la lectura de partitura. Entonces en el seguía, a partir del cuaderno de apuntes de los niños, colocan su partitura y si digamos en la partitura aparece amarillo, luego azul, entonces colocamos amarillo y luego azul, como fue el caso de la canción Cucú. Los niños, todos los niños ya se las saben. Hay otros niños que tienen las canciones de Marífina y Cordero que empieza con do. Hay otros niños que tienen la canción de los cinco lobitos que empiezan con Sol. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver cómo abordar la partitura en el piano. Ahora, vamos a ubicar las notas del teclado que teníamos antes dibujadas a que las vamos a ubicar en el pentagrama en clave de Sol. Quiero que miren aquí. Entonces, pentagrama cinco. Cinco líneas. ¿Listo? De abajo hacia arriba se construye la escala. Siempre la segunda línea en el pentagrama se va a llamar Sol. Siempre, siempre, siempre. Por eso es que se ubica aquí en la clave de Sol, este puntico. Ahora, del do central del cual les estaba hablando, esta es su ubicación. ¿Listo? Este es el do central. Se reconoce por esta línea agregada hacia abajo. Entonces, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si se dan cuenta, las notas do, mi, sol, si, están en las líneas. No encima ni debajo de las líneas, están en las líneas. Mientras que las notas re, fa, la, y el do que sigue, están en los espacios entre las líneas. Línea, línea, re, línea, línea, fa, línea, línea, la, igual. Y las líneas, do, mi, sol, si. ¿Listo? Hasta ahí espero que quede claro. Entonces, estas notas que ven ubicadas aquí, son las notas que van a aparecer más adelante en la melodía, que vemos en los cuadernos de los niños, en las partituras que se les pegan cada ocho días o cada quince días. Ahora, lo que vamos a hacer es a mirar una partitura. Vamos a colocar una melodía aquí en la partitura que vamos a dibujar y la vamos a relacionar con el teclado. Ahora, como bien sabemos, en la escala que tenemos aquí plasmada en el tablero, es la escala de do mayor. Lo que voy a hacer en este momento es explicarles su digitación en el piano. ¿Listo? Entonces, dedo uno, dos, tres, cuatro, cinco. En las dos manos. Repito, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Los niños, de hecho, tienen en su cuaderno la digitación, el número de los dedos de cada manito. Entonces, quedaría plasmado de la siguiente manera. Do, re, mi. Este dedo, el número uno, pasa por debajo y hace fa, sol, la, si, do. Recuerden que la mano tiene que estar redonda y relajada. Explico otra vez. dedo uno, do, re, mi. El dedo uno pasa por debajo para tocar el fa, sol, la, si, do. Ahora, les explicaré desde una partitura, desde una melodía, cómo se interpretaría en el piano. Aquí, en la partitura, tenemos la canción de las manos. Esta nota que tiene estas líneas, está ubicada en esta línea agregada, nos vamos a la ayuda y viene siendo do. En la partitura de los niños, en el cuaderno de los niños, usualmente les pongo, se les coloca el color, rojo, rojo. Luego subo, un, dos, en este segundo espacio, me ubico, un, dos, y está la nota la, que es el morado. Entonces, en el cuaderno de los niños aparecería, repito, rojo, rojo, morado, morado. Luego, en la línea, en la tercera línea, aparecería un color rosado y esa nota sería el si, si se dan cuenta acá, si. Si, la, sol, mi. Si, la, sol, mi. En este cuadro ustedes tienen la ayuda para guiarse, si quisieran tocar esta melodía. En el cuaderno de los niños, repito, ellos tienen la melodía escrita en colores. ¿Cuál es el objetivo de Semillas? Nosotros queremos que los niños aprendan a acercarse la partitura sin necesidad de confundirse de una manera didáctica y divertida. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de los colores. Pero con el tiempo les vamos quitando a los niños los colores de a poquito. Entonces, por ejemplo, yo les podría pintar este color, esta acorchada de color rojo y esta enseguida quitarle el color. Por ejemplo, pondría esta de color y enseguida esta sin color. Entonces, al niño se le explica que esta ubicación que ven aquí, esta nota que ven aquí, y esta nota están en la misma ubicación. Por lo tanto, a esta ya no necesitaría el color. Ahora, ¿cómo sonaría esto? do, 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 do Esta ubicación, esta nota, esta, 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 son el mismo do. Lo único que yo hago es esto. ¿Con qué dedos deben tocar la melodía los niños? Los más pequeñitos, por tener su mano más pequeñita, lo pueden tocar con el dedo número dos. Uno, dos, con el dedo número dos, el índice. Entonces, por ejemplo, En cambio, mientras que los niños, por ejemplo, los más grandecitos que tienen posibilidades de expandir un poquito más su mano, deben empezar con el dedo número uno, que es el pulgar, y abrir la mano. Do, do, la, la, si, la, sol, mi. Y procurar utilizar el resto de los deditos. Si no lo hacen inmediatamente, no hay lío. Lo importante es que ellos vayan practicando el movimiento de uno y cinco. Do, do, la, la. Si tienen que pasar al sí, pues usen el dedo cinco otra vez. Y reparten sus deditos de la mejor manera. ¿Listo? Por el momento es así. Para finalizar, explicaré lo que son las corcheas y las negras. Las negras son esas figuras rítmicas. Yo les digo a los niños que es la letra D, pero con su barriguita llena. Esa es la figura rítmica negra. Y ellas duran un tiempo. Do, do, do. Esa es la negra. En un tiempo, en un golpe, yo digo una nota. Mientras que las corcheas, que son estas que están cogiditas de la mano, les digo a los niños, aquí. Ellas, estas corcheitas, en un tiempo suenan dos sílabas, o dos notas. Do, 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 do. Sería algo así. Voy a poner, por ejemplo, estas notas que están con las que empezamos la melodía. Son dos corcheas sobre la nota do. Entonces, en un golpe, do, 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 do. A algunos niños que están más avanzados, se les explica que las dos corcheas suenan dos veces. Es cuando el dedito toca dos veces las notas. Ajá. Mientras que la negra, en un tiempo, La diferencia es que en un tiempo, la negra dura más. Su prolongación de sonido es más largo. A. Mientras que las dos corcheas suenan sin la. El sonido es más corto. Espero con esta explicación que hayan comprendido. Y podamos colaborarles a los niños en su práctica diaria en el piano. Muchas gracias.